Este es uno de los últimos pintores del estilo barroco de la actualidad. Roberto Ferri, pintor italiano. Las obras de este artista reflejan una obsesión por la anatomía humana y retrato de la belleza académica. Como los antiguos maestros, Ferri se decanta por la pintura mitológica, la religiosa, a veces la histórica o la alegórica. Siempre despertando nuestros sentidos, consciente de que la pintura es al fin y al cabo materia. En el barroco destaca el romanticismo, simbolismo, relevancia de la luz, líneas claras de movimiento y profundidad. Esta es una de las razones por la que se le compara con grandes representantes de esta corriente artística. Su obra ha estado presente en importantes colecciones privadas y públicas de los mejores museos del mundo. Para ampliar la información, visita BlogArtePlus.